Bien, en esta ocasión estoy aquí frente a un diagrama de encendido electrónico A decir verdad, todo esto, que está aquí estas cuatro páginas Son de un diagrama de la computadora de inyección de Ford Y dentro del diagrama de la computadora viene lo que es esto Que es el diagrama del encendido electrónico Y quiero en esta ocasión abarcar lo que es, como leer este diagrama del sistema Ford Coil Pack Para ubicarme bien y para hacer mención bien a lo que vamos a hablar Tengo aquí una pequeña foto de este sistema de encendido que es una bobina, la famosa Coil Pack Que es una bobina la cual salen cuatro o seis torres hasta ocho según sea el número de cilindros Y es como esta que está aquí Muy clásica de Ford, la traen muchos modelos de Ford, Mercury y todos los carros de la marca Ford Varios traen este sistema Y bueno, pues aquí vamos a ver eléctricamente como funciona este encendido electrónico Y pues comenzamos ubicándonos aquí en lo que es esto que está aquí, es la bobina Y todos estos cables que están más gruesos son nuestros cables que serían estos precisamente los cables que van a las bujías Y como siempre vamos a empezar cable por cable Viendo para qué es cada cosa y haciendo la lectura correspondiente Ok, en este caso este diagrama obedece a una bobina o a un carro de seis cilindros Como puedes ver aquí dice a las bujías que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables grandes Que son los cables que van a las bujías Y de esta manera sabemos que son seis cilindros Y vamos a empezar con nuestro primer cable Como podemos ver esta bobina va a traer un conector de uno, dos, tres, cuatro cables Exactamente Cuatro cables son los que van a llegar a esta bobina Que es precisamente, vuelvo a repetir, esta que está aquí Por un lado tiene el conector y ahí debe estar en los cables ¿Qué señales trae cada cable? Primero empezamos ahora sí que con el primero que es este que está aquí Nada más es cuestión de seguirlo Como ven este cable va Y aquí tenemos, este es el símbolo de las bobinas Como ves son tres bobinas Una, dos y tres Y cada bobina trae dos salidas Trae precisamente dos salidas Entonces quiere decir que son en realidad tres bobinas dobles Que nos va a dar el total de seis cables para la bujía Y vemos este cable que va conectado precisamente a las tres bobinas Y para saber para qué es este cable vamos a seguirlo Seguimos nuestro cable Y como ven llega hasta aquí hasta un relé Llega hasta aquí hasta un relé Y también a la misma vez se divide el cable en cuatro precisamente Uno va hasta el relé El otro va hasta acá hasta el sistema de los electroventiladores Y la otra nos manda hasta acá, hasta este relé Yo siempre recomiendo señalar las corrientes con rojo y las tierras con verde Pero primero siempre es bueno darle una chequeda como estamos haciendo ahorita Para ver qué es lo que viene por ejemplo en este cable Lo seguimos y como vemos aquí estamos en el relé Llegamos precisamente al relé Y como vemos cuando este relé cierre Cuando nuestro contacto cierre aquí Nos va a llegar la señal desde aquí Que vemos que precisamente llega de un fusible Que es nuestro fusible 102 de 30 amperios Ahora si vamos a proceder Como sabemos que es corriente vamos a proceder todo el recorrido de esta corriente Hasta llegar a la bobina Bien, ya marcamos aquí con rojo de dónde viene nuestro cable Y fácilmente nos dimos cuenta que este cable lo que nos manda es la corriente Y si nos ponemos a ver aquí a analizar un poquito Vemos que se conecta ya dentro de lo que es el coil pack El mismo cable o la misma corriente nos sirve para las tres bobinas Y aquí hacemos una pequeña pausa Por pura lógica de los encendidos electrónicos Las reglas generales de los encendidos electrónicos nos dicen que ¿Qué es lo que necesita una bobina para inducir la chispa? Para que se induzca el campo Necesita corriente y los cortes de tierra Para que aquí en el embobinado ocurra el famoso fenómeno de inducción Y nos provoque la chispa Que a final de cuentas como se llama y como sea ocupamos corriente fija Aquí la tenemos Y necesitamos la otra parte importantísima Que es el trigger, el comando, la señal de disparo, la señal interruptora, señal disparadora Que nos provoque la chispa Y con este puro cable ya tenemos casi la mitad del asunto resuelto Vamos a seguir viendo cables Nuestro siguiente cable es este cable que está aquí Rojo, dice amarillo y rojo El primero sería rojo, el segundo sería amarillo y rojo Vamos a seguirlo para ver hasta donde nos lleva Seguimos aquí hasta acá Y nos lleva precisamente aquí Afortunadamente en este diagrama dice Ignition coil B Lo cual nos quiere decir que esta es nuestra señal disparadora Que es nuestra señal de corte Para que haya chispa en esta bobina Este sistema es de chispa doble O sea que van a ser Por cada señal nos va a aventar chispa en dos cilindros diferentes Que van a ser los dos cables Que en este caso correspondan a esta bobina Que es nuestra bobina B Y esa la vamos a marcar con verde Esa es nuestra señal disparadora o nuestro control Vamos a ver nuestro siguiente cable Que sería el... Este cable amarillo con negro Que sería este que está aquí Y si lo seguimos también Lo seguimos Y nos va a llevar hasta acá Que es nuestro Ignition coil A Que es nuestro Nuestro control para la bobina Es nuestro control para Nuestra otra bobina E igualmente lo marcamos Igual Y finalmente el último cable que tenemos Es este que está aquí Que es amarillo Dice aquí Amarillo Con blanco Sería Y también vamos a seguirlo Este va a estar más difícil de seguir Pero bueno Vamos a ver 16 Aquí nos brinca el 16 Acá se nos convirtió en 10 Lo seguimos Aquí se nos convierte en 15 Lo seguimos Lo seguimos Y nos lleva hasta aquí Donde dice Coil On Plug 3 Que sería nuestra bobina número 3 O la C Como también Como se podría La denominación cambió No sé por qué razón Pero el caso es lo mismo Ok Como pueden ver Este sistema es Bastante fácil De desglosar Muy sencillo Nada más tiene que haber La corriente constante Nuestro cable de corriente Y después nuestros 3 cables de control Ok pues hasta aquí voy a dejar este video Y si quieres ver Cómo se prueba este tipo de bobina Ya en vivo En la realidad Tengo en un auto Tengo en mi canal ya a disposición Un video donde Hago las pruebas A esta bobina Nomás que en ese video La bobina era Nada más de 4 cilindros Pero aquí te voy a dejar El link en la parte de arriba Y también en la descripción Pues de mi parte es todo Gracias por haber visto el video Y hasta pronto